¿Qué otras cosas? No he visto color, vivo en un mundo monogramático. Que contrarrestara los síntomas psicótico-depresivos de ciertos pacientes. Pero no lo pudieron lograr ya que los efectos del LCD eran impredecibles con todos los pacientes. Unos se volvían muy psicóticos, otros mejoraban. Entonces por eso se quedó en un medicamento experimental. No encontraron ese medicamento pero encontraron la droga alucinógena más consumida de todo el planeta. La dietilamida de ácido lisérgico o LCD como tú lo conoces. En 1943 un científico llamado Albert Huckman, el inventor del LCD, se inoculó accidentalmente de esta sustancia y tuvo un viaje de lo más extravagante. Escucha. Que iba desde un día lleno de colores, sabores y música hasta un demonio que estaba sentado afuera de su cuarto que se lo había enviado su vecina que era una bruja. Sí, sé que suena raro pero es una historia real. Esta sustancia fue sacada originalmente del cornezuelo de Centeno. En los años 60 se prohibió su venta, su compra y su distribución. Y adivinen qué pasó. Más gente lo consumió, mucho más gente lo compró y se hizo la droga más popular de esos años. ¡Ay humanidad! El LCD es incoloro, es insípido y es inoloro. O sea, no sabe, no huele a nada. La distribución de esta droga es más común es a través de hojas de papel secante. Muchos las conocen por estas formas. Y se conoce como los famosos cuadros. Pero también se pueden encontrar en pastillas, en polvo y en forma tópica. Esta droga actúa en el cerebro en los receptores de dopamina, serotonina y glutamato. Dato curioso, ¿sabías que las alteraciones de la esquizofrenia tienen precisamente estos mismos receptores alterados? Los síntomas y efectos en el sistema nervioso varían mucho dependiendo la dosis que tú utilices. Y también varía de persona a persona. Los efectos comienzan de 20 a 30 minutos después de haberlo consumido. Y el efecto puede durar hasta 8 horas. Pero tú sabes que sin embargo, existen personas que el efecto les ha durado semanas o incluso meses. Así que esta sustancia es demasiado impredecible, ya que cuando una vez llega a tu cerebro, no sabemos lo que pueda pasar. La persona comienza a experimentar una pérdida completa del control emocional. Puede llegar a un estado de euforia muy grande y omnipresencia. O por el otro lado, puede llegar a un estado de depresión, ansiedad y miedo. Y muy probablemente tenga fluctuaciones del humor entre alegría y enojo. La droga causa que las relaciones interpersonales se intensifiquen. ¿Qué quiere decir esto? Cosas como que alguien te salude de mano, empiezas a creer que esa persona te quiere acosar sexualmente o cosas como que te ignoran mientras hablas, causan una profunda tristeza que incluso llegas a considerar el suicidio. Los efectos alucinógenos del LSD son principalmente que los sentidos se agudizan, por así decirlo. El sujeto cree que puede escuchar olores, puede ver de qué color son los sonidos, sabrar la música y sentir las palabras en su piel. Sé que suena muy raro, pero es así. Hay alucinaciones visuales muy fluctuantes. Pueden ser desde cosas muy agradables hasta cosas totalmente terroríficas. Gracias. 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 Existe una gran distorsión de la imagen corporal, el tamaño de los miembros y a qué distancia están las cosas. También se habla que hay una alteración de la percepción del tiempo. Déjate, lo pongo claro. Un minuto se puede hacer como 24 horas y 12 horas pueden pasar en solo 30 segundos. Los efectos de esta droga en tu cuerpo es que se suba la temperatura de tu cuerpo, que la presión arterial aumente, que se dilaten tus pupilas, que sudes, que la boca esté muy seca. El problema de consumir LSD es que a la larga puede causar problemas psiquiátricos como la depresión, la bipolaridad, e incluso se ha hablado de la esquizofrenia. Esta droga tiene una particularidad que ninguna de las otras drogas tiene. Tiene el efecto flashback, que es el efecto flashback, que aún sin haberla consumido y sin haber tenido contacto con esta droga, comienzas a revivir en esos momentos que la probaste por primera vez, segunda o tercera vez. Imaginemos que estás manejando en tu carro, hace tres semanas probaste la droga y justamente cuando estás manejando en tu carro viene ese flashback. Y no nada más es un flashback de pensamiento, es un flashback de sentirlo, lo ves, lo oyes, exactamente como te pasó. Algo así como una regresión. Y este punto es particularmente peligroso porque tú puedes estar haciendo una tarea que requiera de mucha destreza o estar en un trabajo, como te estaba comentando, podrías estar manejando tu carro y tienes este flashback. Entonces te desconectas de la realidad automáticamente y pueden ocurrir accidentes. Y es por eso que tu vida puede correr peligro. Estos episodios a la larga van a traer un periodo de angustia y depresión y también de mucha preocupación y miedo en el individuo. Lo interesante de esta droga es que esta droga no genera un grado de dependencia fisiológica, o sea que tu cuerpo dependa de ella como las otras drogas. Tiene una gran diferencia con la cocaína y las metanfetaminas. Esta droga no genera una adicción fuerte. Lo que sí genera es una adicción psicológica, ya que muchas personas consumen esta droga para crear cosas o dicen que necesitan esta droga para desempeñarse mejor, lo cual es falso. Y eso es una adicción psicológica, no fisiológica. Quiero que vean que el riesgo a largo plazo de esta droga son los problemas psiquiátricos que puede causar esta misma. Erróneamente, mucha gente piensa que es un estimulador del pensamiento. El mejor estimulador del pensamiento y la creatividad se llama voluntad y está dentro de ti y todos la tenemos. No necesitas drogas para descubrirla. Comenta abajo si conoces dentro de tu círculo de amigos a alguien que se drogue. Las estadísticas de Latinoamérica dicen que por cada 10 jóvenes que hay 4 ya han probado algún tipo de droga ilegal. Dale like al video si te gustó. Suscríbete a mi canal para ver más contenido así, ya que voy a estar subiendo mucho más contenido interesante del tipo del doctor saludable. Síganme en mis redes sociales, ahí encontrarás cosas nuevas y chistosas todos los días. Síganme en Twitter que es una red social que uso mucho. Te voy a esperar ahí que me sigas. Yo soy el Doctor Saludable y nos vemos en el próximo video.